hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este monstruo en energy super cross y vamos con la segunda temporada chicos no hemos cambiado de moto ni nada las exigencias siguen siendo las mismas pero yo sigo acumulando dinero y vamos a ver si podemos quedar en mejores posiciones ya sabéis que hemos quedado en la general en los octavos así que quiero un poquito más a ver si podemos quedar entre los tres primeros pulsamos el botón opción le damos a trayectoria fijaos la chapa que os he dado y todavía no se ha terminado de cargar vale hombre no otra vez le damos a un jugador trayectoria y vamos a la carrera vale tenemos que empezar el campeonato dándolo todo consigue el puesto número quince en la primera carrera no me conseguiremos uno mejor digo yo digo yo vamos a intentar terminar siempre 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 entre los cinco primeros volvemos a angel stadium el número uno y nada simplemente antes de empezar decir que este juego se me está haciendo muy muy corto llegamos el 11 por ciento del juego y no llevaremos ni dos horas dos horas y de juego así que venga que se termine de cargar y vamos a darle 34 75 en ese 77 90 94 más perfecto y 100 angel stadium en anaheim california es 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 california y el stadium 1 y no y y las salidas hemos conseguido una buena posición pero justo en la curva me han tirado 12, 11, 19, 19 que guay A ver si ven como salpica el barro, lógicamente este juego está muy bien, ahí me meto y el séptimo, ah, el sexto, no me pareció, el quinto, vamos, ahí, ¡buah!, se ha cañado, ¡uh!, segundo, voy de barro hasta las orejas, ¡eh!, vale, venga. ¡Nio! Bueno, aquí estamos todos, menos el primero que ya nos saca, que claro, que tiene otra moto distinta, en una quinta posición, está de puta madre, ¡vamos! Entonces, ahí, terceros, mira primero dónde va. ¡Vamos! ¡Vamos! Joder, ha pasado justo por encima mía, tío. Joder, que bien que íbamos ahí los segundos. No toca remontar otra vez, siempre remolque, ¡venga! Mía dentro. Claro, porque he atajado ahí y me han puesto el octavo Joder, qué mal Están aquí, siguen estando aquí, el octavo, venga, por ellos Primero ya ha llegado Bueno, bueno, muchos altibajos, pero al final, bueno, no está nada mal, no está nada mal Vamos a haber terminado mejor y podríamos haber terminado peor Como se ha dado este circuito, vale Vale, ven, está bien Vamos a ver El nivel que hemos alcanzado, que seguramente ya sea superior al nivel 17 que tenemos Bonificaciones, nada Y aquí hay un nivel que subirá a 18 18 Vale, vale Son todos patrocinadores de 4,5 A ver si se me desbloquea y puedo correr en 4,5 Vale Y venga, como no está, se me ha dado bien y no está haciendo un gameplay muy largo Vamos a correr otra vez En otro circuito, claro Bueno Hemos terminado, fenomenal, ¿eh? Los sextos Vale, vale Yo creo que con ir terminando entre los cinco primeros Este es el circuito de San Diego Que es el Stadium of San Diego Que tiene que molar, tiene que molar Es bastante largo Si os fijáis en el trazado, madre mía De la presencia en el trazado, madre mía Que tiene que molar ¡Solvera, madre mía! ¡Ahora! La presencia en el trazado, madre mía Que tiene que molar Vamos, ahí estamos otra vez. Va a ver la salida, la salida a ver si la consigo mejorar, joder. Me quito el mogollón, me quito el mogollón de la salida también. ¡Gracias! 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 Pues esta... uff... No creo que no he cantado todavía, pero... Y consigo quedar en esta posición... En la general voy a ir muy, muy, muy arriba, ¿eh? Muy, muy, muy... Muy, muy, muy... A ver... Me está gustando este circuito. 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 ¡Uff! ¡Que salvada! ¡Que salvada! ¿Cómo podrán hacer los circuitos estos dentro de estadios? Otra que he tenido ahí, me he subido encima de una valla publicitaria y no me he caído. Bueno, ya estamos. Vale, 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 vuelta a récord. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Uff, si podemos hacer hasta el ultra récord otra vez. No. No me la he querido jugar mucho. Venga ahí. Joder, qué pedazo de salto. O sea, no sé, lo hemos hecho. Vale, la vamos a aceptar. Wow. Los primeros. Trofeo ganado. Prueba en San Diego. Qué guay. Este es la prueba individual. Vale, yo quiero ver en la general. Wow, qué guapo. Vamos a ver. Mira, 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 mira los resultados del campeonato. Yo me creía que iba a quedarme en tercero. Pues no. Vamos los segundos. Fue novenal. Habremos de bloquear un montón de cositas. Vale. Nunca conseguimos bonificaciones de carrera. Vale. Pues nada, seguimos por aquí a ver cuántos puntos nos dan. Nivel 20. Nivel 20. Nivel 20. Prestigio desbloqueable por nivel. Nuevo retrato. Vale. Pues nada chicos, lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ver qué porcentaje llevamos de juego. Y así vemos lo que hemos avanzado con este gameplay tan corto. Vamos a ver. Le damos aquí. Le damos. Mira, antes de empezar llevábamos el 11. Y ahora llevamos el 12%. Bueno, quedan cositas por hacer. Pero bueno, que no es largo este juego. Así que nada chicos, nos vemos en la próxima. Un saludo. Hasta luego.